Hola amigos de la EUDE y seguidores de los relatos olvidados de la historia. En el día de hoy vamos a iniciar con una serie de presentaciones para conocer o develar un flagelo mundial. Y lo llamamos ¿Qué sabe usted sobre terrorismo? Y para iniciar vamos a iniciar con la parte llamada terrorismo internacional. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea de lo que vamos a ver? ¿Cómo influencia el terrorismo? ¿Cómo maneja el poder? ¿Cómo tipifica la violencia? Para de allí pasar a conocer las distintas acepciones de lo que es terrorismo, de lo que es terrorismo internacional, cuál es su accionar ideológico, cuál es su psicología y sus métodos. El objetivo es muy claro. Primero es conocer cómo se maneja el poder a través del terrorismo, cómo se lo interpreta en diferentes países y en diferentes lugares y demás, cómo cada organización tiene una concepción distinta de lo que es el terrorismo y cuál es por último, en esta parte, cuál es la psicología del terrorismo internacional. Si yo le preguntara ahora cómo se gobierna el mundo, según Frédéric Charillon en su libro de guerras de influencia del 2022, el mundo se gobierna por influencias. ¿Y qué significa una influencia? Significa hacer que un actor A le haga hacer un actor B lo que no lo hubiera hecho de otra manera. En síntesis, significa hacer, hacer o impedir hacer. Y Frédéric Charillon habla de que es necesario con una agenda oculta poner la influencia sobre un enfrentamiento militar. La agenda oculta, si uno prevé lo que es la influencia, evita el enfrentamiento militar y le trae muchos mejores resultados. ¿Mediante qué? Mediante el dinero, la ideología, la coerción o el compromiso. Favorecidas, obviamente, por la interdependencia, la injerencia o la influencia en sí. ¿Qué tipo de influencia o qué es la influencia o cómo se puede ejercer esta influencia? Este escritor habla de que primero es poder blando antes de que un poder duro. El poder blando indica seducción y persuasión antes que coerción y corrupción. Lo uno no quita lo otro. ¿Pero sobre qué? Obviamente sobre las mentes y a través de las ideas. Por, sobre las ideas, en las ideas. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la guerra entre Ucrania y Rusia, donde el general Gerasimov habla de lo que es la zona gris, que va mucho más allá del conflicto armado, haciendo que la política sea solamente una parte y la acción armada complemente a las acciones políticas. ¿Cuáles son las variantes de esta influencia? ¿Una influencia liberal o democrática? ¿Una influencia autoritaria? ¿O una influencia proselitista religiosa? Y aquí tenemos con las banderas señalizadas cuáles son esos tres tipos. La liberal y democrática, lo representamos con la bandera de Estados Unidos a todo lo que es ese tipo de influencia. La autoritaria, con la bandera rusa y la proselitista o religiosa con algunas de las organizaciones y eventualmente algunos de los estados de la Liga Árabe. Muy bien. Este poder blando y este poder duro, como ejemplo, lo tenemos también en una diplomacia intimidatoria, la que está ejerciendo China hoy en día y la que eventualmente ha ejercido Estados Unidos cuando tuvo que irrumpir en Irak o en otros distintos lugares para ejercer este poder. Leyéndolo a Naom Chomsky en su libro ¿Por qué Ucrania? del 2022? Nos damos cuenta de que esta diplomacia intimidatoria se puede ejercer con o sin. Es decir, que puede haber un acercamiento estratégico al sur global como lo que está haciendo China o se puede respaldar con un posicionamiento respaldado en el apoyo militar, como lo ha hecho en distintas ocasiones Estados Unidos. Es una forma de tenerla en cuenta y es una forma de analizar cómo esta influencia madura sobre lo que se trata de lograr. Y si yo les preguntara estos dos poderes ¿Cómo se ejerce este poder? Hay otro libro muy importante también que se llama La revancha de los poderosos de Moisés Naim que él nos habla de cuáles son los instrumentos del poder. Primero el dinero obviamente hace hacer lo que uno cree que nunca se podrá lograr. La tecnología superadora en lo que hace a las diferencias entre países. La persuasión de distintas formas que se puede lograr. La moral haciendo creer que lo que se hace está bien o lo que se hace está mal. El espionaje vinculándolo con toda la información que uno puede lograr. La propaganda para hacer que una de las dos partes que es influida se dé cuenta del diferente nivel de información. Y por último la violencia la violencia que es la que utiliza el terrorismo para lograr realizar lo que cree conveniente en determinados lugares. Y yendo al empleo de la violencia recordamos a este libro de un escritor israelí Boaz Ganor que se llama el el counter-terrorist puzzle del 2005 donde él muestra que el mismo acto de violencia según como se haga y donde se haga tiene diferentes connotaciones. Y para comenzar a tipificarlos él dice que si la violencia se ejerce contra fuerzas militares o fuerzas de seguridad el que la ejerce es un guerrillero. Mientras que si la misma acción se ejerce contra civiles es un terrorista. Y si vamos a que la misma violencia se trata de ejercer como un objetivo político cuando busca el caos es un anarquista quien la ejecuta cuando busca la liberación ya sea de un país o de un sector o de un lugar específico es un luchador por la libertad y cuando se busca el cambio de régimen es un revolucionario. Tanto así que si recordamos André Malraux en la condición humana decía que los guerrilleros ganan una guerra si no la pierden y los que luchan contra ellos pierden la guerra cuando no la ganan. Tanto así que en la segunda guerra del Líbano Israel llamaba a Hezbollah como terrilleros porque era una mezcla de terroristas y guerrilleros porque realizaba actos tanto contra civiles como contra las fuerzas militares y de seguridad. Y ya vamos a la primera definición de lo que es terrorismo. La Liga Internacional de los Estados Islámicos dice que cualquier lesión a una persona cuerpo propiedad dignidad y hasta intelecto eso es terrorismo. Ahora bien nuestro escritor Boas Ganon dice que es una forma de lucha violenta en la cual la violencia es usada contra civiles para lograr objetivos políticos. Fíjense que ya la política empieza a ingresar en lo que es el terrorismo. Y como ejemplo tenemos una propaganda política del 2014 en la franja de gas. Entonces también podemos ir a la Real Academia Española buscando la definición donde dice que terrorismo es una actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y de modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. las Naciones Unidas dicen que terrorismo es una intimidación o coacción de una población o gobierno mediante la amenaza o comisión de actos de violencia que causen la muerte lesiones graves o la toma de rehenes. los Estados Unidos dicen que terrorismo es el uso o amenaza de uso en forma ilegal de la fuerza o de la violencia contra individuos o propiedades para coaccionar o intimidar a gobiernos y sociedades. Normalmente tiene propósitos políticos religiosos o ideológicos. y los suizos dicen que cualquier campaña no violenta campaña no violenta que implique la propagación del miedo eso es terrorismo. Fíjense qué disparidad en las distintas acepciones de estos y aquí tenemos un ejemplo de los suizos haciendo una campaña no violenta a la cual ellos la consideran terrorismo. Por lo tanto ¿qué es el terrorismo? Son bandas organizadas o cualquier campaña no violenta de un extremo al otro que producen una actuación criminal que producen una intimidación o coacción o que producen el uso o la amenaza de uso ilegal de la fuerza o la violencia. ¿Para qué? Para crear una alarma social para causar la muerte lesiones graves o tomar rehenes para coaccionar o intimidar a gobiernos y sociedades o para propagar el miedo ¿cómo? Reiteradamente y de modo indiscriminado mediante la amenaza o la comisión de actos de violencia. en todas las definiciones y lo que hemos visto hasta acá siempre está la política como último fin y la violencia inserta para afectar a las distintas sociedades a través de crear el miedo en sus mentes. Muy bien ¿cuáles son las distintas tipologías que tiene el terrorismo? El terrorismo está íntimamente ligado a lo político por orígenos o por uso como una herramienta para revertir un orden a fin de conseguir determinados objetivos políticos. Algo muy normal y conocido es que toda organización que se tilde de terrorismo o de hacer terrorismo busca a través de la violencia subvertir un orden constituido. ¿Cuáles son los fines? Separar un territorio implantar una religión seguir una ideología y al respecto hay tres grandes tipologías una nacionalista una revolucionaria y otra religiosa. Una nacionalista o étnico puede llegar a ser como ejemplo cuando se formó en sus orígenes el Irgun Israelí el Frente de Liberación Nacional Argelino o la Eoca Chipriota en contra de los británicos. Los revolucionarios pueden llegar a haber sido las RAF alemanas las brigadas rojas italianas o la acción directa que tuvieron en Francia distintas agrupaciones y una tipología religiosa netamente son los terroristas asiusidas que ante una infalible doctrina comprenden que su vida sirve para defender una particular visión de la moral religiosa y los sacrificios necesarios para satisfacerla. Esto es algo así cuando hablamos de la yihad islámica esa convulsión que uno tiene considerada como una guerra religiosa. si vamos al terrorismo internacional el español Rafael Caldut Cervera dice que es una forma de terrorismo que de un modo directo se desarrolla en o afecta a diversos países ciudadanos o territorios o a los representantes de organizaciones intergubernamentales. vuelve a estar presente la afectación violenta de algunos hechos sobre un gobierno constituido. Mientras tanto un australiano Grant Warlock dice que es la amenaza o uso de la violencia con fines políticos cuando esa acción intenta influir en la actitud y en el comportamiento de un grupo distinto al de sus víctimas inmediatas y sus ramificaciones trascienden las fronteras nacionales. Es decir que uno habla sobre quién se hace y otro habla sobre qué lugar. En ambos casos la violencia está presente el objetivo político está presente y la influencia sobre crear miedo sobre la mente también está presente. por lo tanto ¿qué es el terrorismo internacional? Es una forma de guerra no convencional implementada por grupos organizados apoyados o dirigidos clandestinamente por un estado destinado a disminuir la distancia de poder entre los agresores y sus enemigos forma de guerra no convencional tengámoslo en cuenta es un delito que debe ser prevenido y castigado por los sistemas jurídicos correspondientes siendo una de las formas más graves de criminalidad organizada que tras la fachada de su excusa política ideológica o religiosa se esconde un puro y simple afán de perpetuarse y de sobrevivir como organización este es el gran problema que hoy en día tiene el terrorismo no hay una forma legal de avalar su lucha en contra si analizamos las distintas organizaciones las organizaciones terroristas realizan acciones convencionales no convencionales no convencionales acciones de guerrilla acciones de terrorismo y de crimen organizado las distintas formas de enfrentarlo mediante fuerzas armadas fuerzas de seguridad y demás tienen el apoyo legal para cubrir los tres primeros es decir que ante una acción convencional no convencional o de guerrilla pueden llegar a afectar o a combatirlos de una forma no así al terrorismo o al crimen organizado y acá viene el gran problema que hay hoy en día cuál es la legalidad que avala el accional en contra de un terrorismo fíjense que en un diario colombiano dicen que la pena de muerte es una estrategia errada contra el terrorismo cuál es el accionar ideológico que tiene el terrorismo primero comienza incidiendo en un lenguaje político para fragmentar la opinión pública e introducir el lenguaje del miedo en los medios de comunicación sembrar el miedo en la población es una de las primeras acciones que trata de hacer cualquier organización terrorista no tanto el accionar sino la suposición de que se va accionando alterar la percepción social de la dimensión del fenómeno y de sus capacidades creando un discurso ficticio para fortalecer su violencia mortífera uno de los grandes apoyos que tiene toda organización terrorista es la comunicación donde trata de demostrar su capacidad que tiene para ejercer una violencia en todo tipo de lugar que demuestre ese miedo a las acciones que pueden llegar a hacer como ejemplo recordemos que el avance del Estado Islámico en los territorios que iba conquistando las fracciones o directamente las poblaciones que tenían enfrente se iban rindiendo a su accionar antes de enfrentarla por la imagen de terror que desarrolló todo Estado Islámico transfiere la culpa para que la sociedad perciba que el último responsable de los actos terroristas son las acciones y decisiones tomadas por el Estado y no de las organizaciones terroristas en sí es decir con esa capacidad comunicacional que tiene la organización terrorista trata de responsabilizar de que el accionar propio terrorista surge porque el Estado favorece acciones que hacen que surja una organización terrorista como ejemplo de ello tenemos el surgimiento de Gizbolá luego de que se produjeran las matanzas de Sabra y Shatila en los campos de refugiados en Beirut demostrando que ese férreo accionar que tuvieron las milicias cristianas en busca de los asesinos de Gemayel presidente libanés eliminado por la OLP fueron las que favorecieron el surgimiento de un movimiento de resistencia llamado Gizbolá el partido de Dios para repeler estos actos que habían sido favorecidos por el Estado israelí presionando a la gobernación que estaba en ese momento en el Líbano y por último subvierte cualquier tipo de política antiterrorista por falta de apoyo ciudadano para su implementación ante la duda ante el saber qué es lo que puede llegar a pasar el terrorismo acciona sobre distintos niveles de la población para hacerse ver como que es quien lo va a favorecer o a brindarle todo lo que el Estado no le está dando con lo cual cualquier política antiterrorista es mal vista porque el terrorismo está brindando lo que el Estado no le puede dar muy bien cuál es la psicología que tiene este terrorismo acá tenemos un claro ejemplo de que esta propaganda de los videos que hacía el Estado islámico piensa que nadie es inmune ahí vemos a un terrorista de ISIS que está a punto de ejecutar a distintas personas por no seguir su ideología o por no haber hecho lo que ellos consideraban que tenían que hacer la estrategia del terrorismo es una estrategia sobre la mente y lo primero que trata de implementar gracias a su gran acción comunicacional es que en ningún lugar es seguro el terrorismo llega a todos lados y no hay ningún problema que no hay lugar para ocultarse que ninguna persona es inmune a lo que pueden hacer y que los más vulnerables son aquellos que más sufren y obviamente la mayoría son resilientes muy bien y para ir cerrando esta primera parte donde hablamos del terrorismo internacional sobre qué influencia el terrorismo primero con sus acciones sobre el terreno ya sea por accionar o por intimidar de las acciones que pueden hacer si el terrorismo amenaza de colocar una bomba en un centro comercial esta es una acción contra los civiles propia de terrorismo no necesariamente tiene que explotar la bomba pero sí anunciar que hay un determinado artefacto en determinado lugar con lo cual ya todo el mundo tiene la mente influenciada de lo que puede llegar a pasar las ideas en la mente crecen a partir de esta supuesta influencia que está realizando una eventual acción terrorista sobre la mente de las personas y volviendo al ejemplo si yo sé que se ha dicho que va a haber un explosivo en un centro comercial es muy probable que yo deje de concurrir a ese centro comercial por temor a que suceda algo sin que esto haya sucedido y por último el miedo que produce en mi psiquis obviamente porque al yo tener en la mente la duda si va a suceder o no me crea un miedo de que pueda estar involucrado con lo cual el principal actor que recibe todos los hechos del terrorismo es la población ¿cuáles son los métodos que utiliza el terrorismo? el magnicidio o asesinato de personas prominentes en esa primera figura vemos el asesinato de un embajador ruso en Turquía cuando fue a una exposición de cuadros y fue asesinado directamente por su custodia por apoyar Rusia el conflicto en Siria incendios premeditados explosiones con distinto tipo de bombas secuestros de aeronaves trenes y buques tenemos el ejemplo de lo que fue la caída de las torres gemelas en Estados Unidos la toma de rehenes formando parte ya de lo que son acciones del crimen organizado los raptos distintos tipos de invasión ya sea en pacífica o formando parte de grupos de protestadores sociales por distintas causas ataques armados para capturar instalaciones o medios de comunicación no olvidemos que el terrorismo depende mucho de cómo diseminar sus acciones más que ejecutar copamientos sabotajes demostraciones de fuerza amenazas sobre personas espacios y servicios públicos y un hipotético uso de armas y para terminar tengamos en cuenta que el objetivo es acaparar la tensión mundial para generar incertidumbre y terror y aquí tenemos distintos ejemplos de lo que ha sido lo que es y lo que podría llegar a ser cualquier tipo de acción terrorista desde ya muchas gracias y vamos a continuar en el próximo capítulo hablando de lo que son las distintas organizaciones terroristas en el mundo al día de hoy muchas gracias por su atención